La competencia que reúne a todos los deportistas. Campeones mundiales, medallistas olímpicos y panamericanos. Ganadores en ligas de Europa, Asia y toda América. Diez regiones. Un millón de dólares estará en juego. Gran estreno esta noche a las ocho. Desafío Super Regiones en Cancana. Caracol nos mueve la vida. Caracol nos mueve la vida.